¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, bienvenidos a coleccionista Minos de Perú. Hoy continuamos con las pruebas de rendimiento más exigentes en el nuevo Xiaomi 14 Ultra, teléfono de gran capacidad de Xiaomi, teléfono premium, que no solamente resalta por el juego de cámaras realmente precioso, cámaras Leica de 50 megapíxeles cada uno. Hay un sensor de una pulgada, quiere decir que vas a tener resultados realmente espectaculares. Pero hoy no vamos a hablar sobre precisamente las cámaras, sino sobre la potencia de este teléfono. Llega con el Snapdragon 8G3, significa que tiene una muy buena capacidad. 16 GB de memoria RAM, 512 de almacenamiento. Yo le estoy instalando por ejemplo varias aplicaciones y la verdad que me he quedado sorprendido porque sí, tiene bastante aguante. De todas maneras déjame tu comentario porque voy a instalarle más aplicaciones para poder seguir probando juegos. El primer juego que voy a probar ahora y que me ha faltado en las pruebas anteriores es el Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile, no me refiero al Warzone, el Warzone ya lo hemos probado en el canal. Call of Duty Mobile es uno de los juegos más exigentes y la verdad que es un juego realmente genial. Vamos a probarlo porque no lo había probado antes y obviamente voy a configurarlo para que sea la mejor experiencia posible. Este video te va a servir a ti si es que tú de repente estás pensando comprarte el teléfono exclusivamente para jugar este juego. De repente eres así, eres un usuario que solamente compra un teléfono para jugar algo. Hay muchos por ejemplo usuarios que solamente compran para jugar Fortnite o para jugar Free Fire. Entonces, este video te va a servir para ello. Vamos a simplemente salir esto, vamos a poner a continuar porque veo que acá hay bastantes promociones, no sé qué tanta tontería está saliendo. Ya, perfecto. Ya está. Ya estamos en la pantalla de carga. El sonido es un sonido estéreo, es un sonido envolvente, no hay ningún problema. Vamos a lo que es configuración, sonido y gráfica. La pantalla del Xiaomi 14 Ultra tiene 3000 nits de brillo. Es una pantalla muy luminosa. En calidad gráfica podemos poner máximo y podemos colocar ultra, pero yo creo que va a ser máximo máximo. Vamos a colocarle esta personalización, lo que vamos a aceptar y listo. Ah mira, se va a reiniciar el juego. Perfecto. Entonces date cuenta que cuando coloques la máxima configuración posible se va a reiniciar el aplicativo para darte una mejor experiencia de uso y eso está bien. A la larga déjame decirte que este teléfono tiene de todo. ¿Cuánto te cuesta? 5500 soles. No te cuesta 5800, 5500. Estamos hablando de prácticamente un teléfono que te cuesta 1200 dólares, 1300 dólares. Acá no sé qué ha pasado. Ah mira, ya estamos en una partida. Ya sabes, esta es la calidad gráfica que vas a tener con el Call of Duty Mobile. Ah, esto parece una especie de... No, no, no. Esto parece una especie de calentamiento o entrenamiento. Vamos a salir. Quiero probar una pantalla, una partida real. Vamos a ver. Si ustedes conocen... No sé por qué... No sé por qué este sí. ¿Qué fue Manu? Ah, multijugador. Vamos a ver multijugador. A ver. Tocamos acá. Y vamos a darle. Vamos a colocar iniciar. No sé qué ha pasado con los otros modos. Están medio extraños. Partida igualada de posición. Bien, vamos a ver entonces. Recuerda que este teléfono de Xiaomi no solamente resalta por la calidad gráfica, sino también por los lentes que tiene. Ah, está bien. Este modo creo que sí me gusta. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Este es el modo que estaba buscando. ¿Sabía la puerta? Ah, vamos para acá. Perfecto. Yo jugaba antes el Call of Duty Mobile. Bastante. Como no tenía acceso al Fortnite, la verdad que jugaba bastante este juego. ¡Uy! Me mataron. Me mataron. Ya vamos. Un poquito más. Un poquito más. Ah, no es como el Warzone. Vamos a ver. ¿Qué te parece la pantalla que tiene este teléfono de Xiaomi? ¡Chaiomi! No, bueno, no, de Xiaomi. ¡Uy! ¡Uy! Es un franco. ¡Franco, franco! ¡Franco, franco! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! bien, como podrán ver el juego está viniendo bastante bien el problema soy yo, no sé que me ha pasado estoy medio bueno, eso es falta de práctica en realidad es falta de práctica, tienes que practicar si quieres tener destreza en un juego, tienes que hacerlo bien, vamos a probar ahora creo que ya he probado Minecraft no lo he probado aquí, en este teléfono me ha faltado, vamos a ver si es que le da en realidad sí, pero recuerden que Minecraft es un juego de compra, es un juego de pago tienes que comprarlo yo ya lo he comprado hace tiempo, por eso es que tengo mi credencial y normal, puedo jugar el equipo de Xiaomi ya está disponible en nuestro país ya está disponible, desde hace unas semanas ya puedes comprarlo a ese precio que te han decisionado, 5500 soles 5,499 soles este es el Minecraft, que ya sabes que es un juego básico, pero que también tiene un multijugador en el cual vas a tener mucho mayor rendimiento, eso sí, mucho mayor rendimiento vamos con el juego principal que creo que tú has venido a ver Fortnite en el video anterior no pude probar el Fortnite fue mal, realmente una mala experiencia no sé qué pasó, se me colgó, se me malogró no lo sé, mi cuenta estaba medio extraña se requiere una actualización maldita sea, una actualización a ver, que se vaya actualizando tengo la red wifi bastante estable, ojalá que actualice no sé qué demonios me está pasando me estoy confundiendo vamos con el New State el Pug New State que también es un juego muy importante para este canal Pug New State lo he probado hace tiempo me parece que está bien pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible miren esta pantalla hermosa que casi no tiene biseles me gusta eso cuando no tiene bordes está bien bonito el teléfono es un poco grande por el módulo sí, obviamente es un teléfono imponente por donde tú lo veas se especializa más en la fotografía obviamente pero igual también tiene la destreza cierro esto hemos iniciado con el 98% o 96% ahora tenemos 95% de batería si vamos a lo que es ajustes vamos a lo que es ajustes gráfico podemos ir a 90 fotogramas por segundo sí, podemos ir a 90 pero obviamente baja un poco yo lo voy a colocar ultra 90 esa va a ser la máxima configuración y vamos a colocar iniciar esperamos para iniciar una partida se va a demorar un poco en este apartado pero no se preocupen no desesperen volvemos con este juego bien chicos finalmente tenemos acceso a una partida aquí en el no, este es el Pug New State muy buena muy buena partida ahora vamos a ver vamos a ver que tal rinde porque veo que me salen los controles es medio extraño esto y ahora sí, creo que ya puedo ah, recién recién puedo saltar bien, el sonido este es el sonido máximo vamos a descender recuerda que puedes hacer este ojito para poder ver la caída o sea, realmente está increíble la pantalla del Xiaomi 14 Ultra no tiene ningún lajeo simplemente sí lo único que se puede lajear bueno, es el tema del internet eso ya depende de tu banda ancha que tengas en casa o de repente el servidor que contrate mira, date cuenta que incluso en el aire lo puedo mover sin problema alguno eso está bien eso me demuestra que el teléfono está rindiendo de manera espectacular Snapdragon 8 Gen 3 no podría ser de otra manera es el teléfono tope de Xiaomi para este año 2024 es el más potente entonces, obviamente que al ser el más potente tienen que incluirle los mejores componentes y ahora la verdad que lo mejor que tiene Xiaomi es la cámara la cámara Leica le va a dar otra perspectiva te va a dar un teléfono muy bueno un teléfono de gran capacidad y obviamente con un precio que va de acuerdo a las características yo no te voy a decir que 5000 soles sea barato no lo es pero es un teléfono que sí tiene todo lo que tú necesitas ahí está entonces estamos viendo que sí la rafa es muy buena si tú quieres jugar a este Call of Duty no sé si no es el Call of Duty este es un el Pug si tú quieres jugar con este Pug definitivamente es una muy buena alternativa vamos a entrar a Fortnite porque parece que tengo que descargar una actualización no sé qué ha pasado la verdad que me estresa un poco porque son 5 GB que tienes que actualizar volvemos después que se haya actualizado el Fortnite porque es la prueba que tienes que ver en este video de colecciones tan lindas así que volvemos Fortnite es uno de los videojuegos más exigentes y obviamente por eso es que también lo pruebo en este Xiaomi 14 Ultra ¿para qué? para demostrarte la gran capacidad que tiene el procesador Snapdragon 8G 3 el cual llega acompañado de 16 GB de memoria RAM y por si fuera poco 512 de almacenamiento bueno esto por lo visto no sé si será por la nueva temporada no sé la verdad porque creo que sí creo que sí hay una nueva temporada no sabía wow bueno vamos a saltar este Dios mío qué rápido pasa el tiempo nueva temporada vaya yo me he perdido la última temporada a ver recuerda que Fortnite tiene lo que es el Game Turbo si tú quieres puedes optimizar el rendimiento del teléfono con esta aplicación es gratuita no te cuesta nada aprende hay otras marcas que sí están cobrando por ese optimizador eso me parece mal si vamos a lo que es configuración vamos a lo que es ajustes vamos a correr hasta 90 fotogramas por segundo pero en calidad alta yo lo voy a jugar en 60 calidad épica 100% 3D y le voy a colocar mostrar fotogramas ok vamos a jugar entonces a 60 en calidad épica normalmente yo utilizo siempre a Goku me parece mi avatar favorito ¿por qué? porque él tiene gestos y se puede transformar en Super Saiyan vamos a ponerlo por ejemplo Super Saiyan no es acá perdón es acá y se puede transformar se transforma en Super Saiyan me parece genial esa transformación pero bueno esperamos para iniciar una partida aquí en Fortnite recuerden que este video estoy haciendo en exclusiva para mi canal coleccionista amigos así que volvemos bien chicos ya estamos ahora en la isla de batallas de Fortnite y no sé qué ha pasado abandonar abandonar el canal de voz oye qué raro estaba transmitiendo mi voz bien ya abandoné eso no sé por qué se había configurado de esa manera parece raro pero en fin no es por el teléfono sino es más que nada por el juego creo que estaba configurado de esta manera vamos a bajar veo que sí está fluido sí está bastante bien estamos corriendo a 60 fotogramas por segundo eso también está bien yo le he puesto mostrar mostrar los fotogramas debe estar por ese lado a ver vamos a ver que me parece raro que no veo los fotogramas vamos a ver acá uy no no vamos a ver acá porque me parece rarísimo que estamos acá en calidad gráfica mostrar FPS sí debe estar debe estar por algún lado ha cambiado un poco Fortnite ha cambiado un poquito pero bueno vamos a el gesto ah ha cambiado también la distribución ha cambiado la distribución vamos a ponerla aquí ya ahora sí vamos entonces a correr se supone que estamos corriendo a 60 fotogramas por segundo en calidad épica a ver esto qué es eso es agua bien ya entonces ajá por fin por fin tengo algo de arma para menos un arma Goku con una pistola increíble ¿cuándo Goku ha tenido pistola? bien está fluido no me parece que está mal me parece que está bien se ha calentado el teléfono sí se ha calentado un poco debo reconocerlo no está tan frío pero de todas maneras tú puedes controlar vamos a ver aquí no puedes ajá bien estoy en grupo yo pensé que estaba en solitario no vale no importa ahí está salimos del carro y ahí está Fortnite en el Xiaomi 14 Ultra o el Xiaomi 14 Ultra bien no está mal me parece que está bien ha cambiado un poco Fortnite veo que ha cambiado regular tengo que adaptarme al nuevo modo de juego veo que está ahí más o menos tiene sus toques extraños es decirles que yo no he jugado hace tiempo Fortnite estoy un poquito desfasado pero no está mal en realidad me parece que la fluidez está bien la ventaja también que te da el mobile es que dispara automáticamente y eso también me parece que está bien igual chicos esto es una prueba de rendimiento pequeña más adelante les voy a hacer una prueba exclusiva con Fortnite solo con Fortnite ya hemos probado Minecraft Call of Duty Fortnite el Pug New State Mobile Legends Bang Bang lo voy a probar también creo que ya y con esto cerramos esta prueba se va a extender un poquito sí por lo menos media hora una prueba de rendimiento pero es lo último porque de verdad créanme que estoy ya no voy a hacer muchos videos adicionales creo que ya con esto cerramos porque de verdad chicos es bastante esfuerzo y ahorita por tema de tiempo no puedo hacer mucho en realidad estoy estoy un poquito ajustado de tiempo y es por eso que voy a terminar con esta prueba de rendimiento prácticamente yo les he probado todo le he probado Diablo Inmortal esta es la prueba final que hacemos con este teléfono luego me voy a dedicar a tomar fotografías porque sí las fotografías son muy importantes para este teléfono de Xiaomi entonces esa es la idea espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal y vamos con la última prueba el Mobile Legends Bang Bang no estoy probando el League of Legends porque tengo una penalización en ese juego pero vamos a ver qué tal me va en este que sí estoy libre así que aquí voy a poder perfecto vamos a ir con esto estoy al revés vamos por acá como podrán escuchar el sonido es bastante rotundo voy a bajarlo porque el sonido está muy fuerte demasiado fuerte el teléfono de Xiaomi está bien la calidad gráfica esta es una muy buena calidad gráfica está bien te va a permitir jugar un Bang Bang como ya decía también uy uy no uy no perfecto asesinato doble oye que bien 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 chicos eso sería todo creo que es una prueba pequeña porque la verdad que se me ha aumentado el tiempo se me ha hecho muy corto gracias por haber visto este video suscríbete a mi canal si no estás suscrito y visita mi página web altagamape.com no hay más sígueme en mis redes sociales Insta es una de las redes que quiero mover más este año y ahora se viene una prueba final de repente pero comente comente si les gustaría en este teléfono de Xiaomi no me vemos chicos chau